Todo comenzó en Fort Lauderdale a mediados de marzo de 1998 cuando Virgilio Sierra, su primo Gabriel Casas, y su amigo René Vidal comenzaron a tocar juntos en su iglesia por pura diversión. Pronto ellos comenzaron a tocar en eventos cristianos y la idea de comenzar un grupo era inevitable. A medida que los meses transcurrieron fueron participando en más conciertos cantando en inglés y español creando así un sonido original. Eventualmente el grupo se completó con la inclusión de Jai Carrero tocando percusión y coros y el guitarrista Alex Castillo. A partir de ese momento el grupo ha obtenido mucho éxito bajo el nombre Do Contagios. Contagios. El grupo escogió ese nombre porque describe la naturaleza del amor de Dios, su gracia, su poder y su misericordia que se refleja en el corazón y la mente de los miembros de dicho grupo. Es esta la fe que ha influenciado e inspirado toda la música y las misiones de Contagios. Contagios tiene un sonido único, festivo e infeccioso. Esta experiencia musical mezcla guitarras flamencas con ritmos tropicales y fuerte energía de rock and roll. Esta fusión ha capturado los corazones del público norte, centro y suramericano y tienen su mira puesta en el resto del mundo. Contagios es un grupo que siempre logra animar a todas las audiencias con su creatividad, energía, carisma y su genuina pasión por Dios. Las presentaciones de Contagios son experiencias musicales emocionantes, espirituales e incomparables.